¿Qué es el proyecto de Jornada Extendida? Sí, el proyecto surgió desde Jornada Extendida, de acá de la Escuela Güemes, desde el área de Ciencia y bueno, se aportó también muchos conocimientos desde el área de Inglés. Entonces nos complementamos ambas asignaturas para llevar adelante el proyecto. Como el día miércoles se celebra el Día del Árbol, entonces quisimos hacer una visita al vivero y una visita al árbol histórico para que los chicos más o menos conozcan los cuidados que deben tener el árbol y más de todo el árbol histórico, que es algo importantísimo para nosotros, para nuestra localidad. Así que bueno, el proyecto más de todo es para la continuación del cuidado del árbol, para que ellos conozcan cómo se cuidan, para que conozcan qué asociaciones tienen ese cuidado y para que conozcan el árbol histórico, que es uno de los fundamentales de la ciudad. ¿Para eso han presentado trabajitos? Porque allí, como vemos en imágenes, el árbol histórico tiene cartelitos ahora y han visitado el vivero municipal, Reinaldo Fuenzalida, que muchos no conocían. Sí, la verdad que inclusive nosotros no conocíamos el vivero, quedamos encantadas, nos atendieron muy bien y nos enseñaron los diferentes procesos que se hacen ahí en el vivero, los chicos quedaron chochos, así que cada uno se vino con su plantita, armaron ellos su propia semilla, una plantita, así que ya todos se la llevan a la casa, así la protegen y la cuidan. Es la idea, es el objetivo de este proyecto, desde chiquitos sepan la importancia que tienen los árboles y la importancia de nuestro árbol histórico, que muchos estaban cansados de pasar por la esquina y no sabían que era el árbol histórico, así que concientizar desde ese lado, desde la parte educativa para que ellos el día de mañana sepan y conozcan la importancia de semejante patrimonio que tenemos en Río Tercer. Los trabajos se ven a la vista, pero se viene trabajando desde hace mucho tiempo, como cada proyecto. Sí, sí, venimos hace un mes y medio trabajando, primero en el aula y después lo implementamos antes de ir a la visita. Ahora, posteriormente a la visita, vamos a seguir trabajando, vamos a ver todo lo que aprendimos en el vivero, vamos a fundamentar un poco más sobre la historia del árbol histórico y bueno, seguir con el cuidado y el valor que tiene el árbol para el medio ambiente, así que bueno, seguimos con eso. ¿Qué chicos han participado? ¿De qué grados? Los alumnos de cuarto, quinto y sexto, todo el segundo siglo, así que bueno, estaban todos contentos, muy emocionados porque se han quedado admirados del vivero y sobre todo del árbol histórico, porque hay muchos chicos que pasaban por ahí pero no tenían, digamos, el conocimiento de que era el árbol histórico, así que bueno, ya se han emocionado mucho con conocer cuántos años tiene, cuántos años es que estar acá, así que bueno, vamos a seguir trabajando con eso. ¿Conocían los chicos acerca de Arbolado Urbano, esta comisión con la que contamos en Río Tercero que también trabajan en pos de la forestación? Sí, sí, también nos vamos a contactar, inclusive algunos de los chicos ya fueron llamados, así que bueno, vamos a seguir también trabajando con ellos y aprovechando este espacio.